Las horas se hacen eternas para el Dapabón, quien vive sumergida en la angustia y la desesperación por su hija Jacqueline Pérez. Y no la encontré. Después me fui a Estación 7 a solicitar la denuncia y no me han resuelto nada. Ayer me fui a Plaza del Sol y me dijeron que le diera tiempo de hoy porque ya era tarde y aún no he tenido respuesta. Orarle a Dios, son baptizadas y creemos en Dios. Hay que orarle a Dios, que quien se la llevó, la guarde, la cuide, es lo único que puedo decir. El peor pecado de Jacqueline fue la red social de Facebook, donde conoció a dos supuestos amigos con los que chateaban y cuyo perfil se desconoce si son verdaderos. Y según sus familiares, la chantajeaban para que abandonara su vivienda. Mi amor, oiga, voy a hacerme duerme, por favor, por favor, por favor, por favor. Lo primero que encontré fueron mensajes de dos tipos que realmente no estudian con ellas, no viven aquí en el barrio. Mensaje donde uno le decía que un tal Moy se iba a conectar, que entre la una o dos de la mañana y después le pregunta que si ya estaba lista. Cuando mi hermana le responde que solo le hacían falta ciertas cosas, como su toalla, su chinena. Al yo mirar eso, comencé a pasarme por el Facebook de mi hermana. Yo hice que en todas las cuentas, en cualquier aparato, estuviera abierto el Facebook, ella se cerraría y solo tuviera sexo yo. Para así investigar, me hice pasar por ella, esperando que se conectaran los dos tipos. Ella no conocía a esas personas, que ella chateaba, que ella mandaba esos mensajes, no saben qué personas son. Y mi miedo es que ella salga fuera de Nicaragua, porque a cómo se mire en el país, yo no quiero que me la abusen en cosas malas. Y ese es mi miedo que yo tengo. Si usted ha visto allá que le contiene alguna información sobre su paradero, puede llamar al 22 53 47 58 o al número celular 58 16 57 05 con Elda Pavón, madre de la desaparecida. Héctor Rosales, Notivos.